La parada cardíaca es la primera causa de muerte prematura en España y la mayoría de veces ocurre fuera del ámbito sanitario. Bajo el lema, tus manos son tu corazón, aprende y salva vidas, profesionales del Hospital La Fe de Valencia han mostrado a los ciudadanos cómo hacer una reanimación cardiopulmonar básica. Solo 3 de cada 10 españoles sabría cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, una cifra que refuerza la importancia de la formación desde edades bien tempranas. En la ESO creo que es fundamental porque ya son personas más mayores, son a partir de 11 años, son los que más retienen un poco todo lo que hay en la cadena de supervivencia, todo lo que hay que realizar desde que detectan una parada hasta que llegan los equipos de emergencia. Es verdad que más pequeños se ha visto con estudios que a partir de 7 años ya son capaces de realizar un masaje cardíaco, aunque a veces no es de calidad porque no pueden apretar con fuerza. Pero sí que en Europa, en otros países que se está instruyendo a los niños desde bien pequeños en las escuelas. Una formación que imparten las profesionales de enfermería. La enfermera en la RCP tiene una función básica, tenemos tanto de masaje como de recuperación. La enfermería aparte tiene una misión que es la de educar a la población. Sin duda, iniciativas como esta sirven para aumentar la supervivencia de las personas que padecen una parada cardiorrespiratoria.